Y en Piura se llevó a cabo un taller dirigido a productores que buscan promover la biodiversidad peruana y concretar negocios en base a ello. Veamos. Con el propósito de fortalecer y promover cadenas de valor de productos y servicios relacionados con la biodiversidad nacional y el desarrollo rural sostenible para que la población rural de áreas seleccionadas mejore su participación económica con una orientación hacia el mercado en condiciones de equidad, Perú Biodiverso realizó un taller dirigido a los principales productores de la región Piura. Dentro del marco del proyecto Perú Biodiverso aquí en Piura, en San Martín y Cajamarca. Para que incorporen y conozcan los nuevos conceptos del biocomercio, que es el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa y puedan articularse competitivamente, pero bajo un concepto sistémico, conservando el medio ambiente y al mismo tiempo aprovechándolo. Este programa tiene siete principios que permiten un enfoque directo hacia el desarrollo sostenible. El tema es cómo nosotros podemos conservar nuestras variaciones intragenéticas, es decir, por ejemplo, tenemos la especie papa con diferentes variedades. El tema de los transgénicos es, digamos, el aprovechamiento de algunos caracteres de una especie que luego son cruzadas con otros caracteres genéticos. Y este tema de la capacitación va a permitir que los economistas, que los agrónomos, que a veces solo pensamos en el tema de incremento de ingresos, de incremento de la producción, a veces buscando alternativas que atentan contra el ecosistema. Entonces el concepto de biocomercio sirve para ver de una manera más sistémica la intervención en las diferentes áreas y en los diferentes campos.